Bienvenidos amigos a PasofinoTV.com Hoy les presentamos un potro pensado, diseñado, nacido y criado en el criadero La Ilusión Su presentación la hacemos de la siguiente manera Su abuela paterna La más rápida del mundo y una de las mejores reproductoras Paz de Sueño La hija de Dulce Sueño de Lusitania por la Paz del Suroeste Su madre, una de las yeguas candidatas a obtener el título mundial con Fepaso 2017 De nombre Antagónica de Paz del Suroeste Su nombre, Catedral de la Ilusión Su padre, Dulce Jesús Mío Hijo de la Paz de Sueño por Bribón de San Isidro